Diputado Dionisio Rodríguez Restituyo. Bufete directivo. Miren, nosotros que siempre hemos tenido una posición muy clara sobre nuestro rol como legislador y como promotor de que nosotros debemos ser los guardianes de los fondos públicos, porque es un mandato que nos da la Constitución y vigilante para el funcionamiento de las cosas públicas. Este préstamo que nos toca a nosotros porque la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que nosotros presidimos está fiscalizando la Ley 17.63-17 sobre transporte, movilidad y seguridad vial. Entonces, tenemos que ser algunas veces coherentes. Yo estoy opuesto a los préstamos. Pero es bueno hablar, decir algunas cosas. a octubre del 2020 nosotros teníamos una deuda de 44.622 millones de dólares. de esos 44.000 millones de dólares que debía la República Dominicana en el 2020 casi 8.000 millones fueron tomados para el sector del transporte. y la pregunta es si no hubo solución con ese dinero al tema del transporte ¿qué hizo el Congreso para que eso casi 8.000 millones de pesos los legisladores que muchos de ellos están aquí pudieran decir al país ¿por qué no se resolvió el tema del transporte con casi 8.000 millones de dólares que fueron aprobados para garantizar y mejorar el tema del transporte? Pero además este Congreso aprobó la Ley 253-12 que estableció un impuesto para garantizar la movilidad del transporte y que eso generaba alrededor de 2.500 millones de pesos todos los años desde el 2013 hasta el 2000 hasta la fecha hasta hoy y la pregunta es ¿por qué no se le pagó a los sindicatos? ¿por qué todavía se le debe al sindicato de la Máximo Gómez? ¿por qué no se mejoró la flotilla de transporte en la República Dominicana? Y si el avance del transporte fue un metro entonces estamos mal si el desarrollo del país fue un metro entonces nosotros estamos mal nosotros no tenemos por qué defender este gobierno aunque lo apoyamos pero nosotros necesitamos mandar un mensaje a la población si nosotros estamos fiscalizando la ley de tránsito si nosotros queremos decir que la República Dominicana es el segundo país en la que más casi 4.000 personas mueren en accidentes de tránsito más de 9.000 quedan incapacitados por accidentes de tránsito y más de 200.000 millones se invierten en salud por accidentes de tránsito pero además 52% de los vehículos no tienen seguridad o no tienen seguro 37 placas pero los daños que recibe la propiedad pública no son recompensados por la caída de puentes por la caída de tendido eléctrico por daño la propiedad pública en los accidentes de tránsito tampoco son compensados entonces este préstamo que es para la movilidad y la seguridad vial en la República Dominicana de 200 millones de dólares se sumarían y llegarían a la República Dominicana que en los últimos 20 años hemos invertido más de 10.000 millones de dólares en el sector transporte que es un sector transporte financiado como toda la parte del mundo porque hay que decir y hay que decirlo nosotros tenemos como el transporte más barato en toda América el transporte más barato en toda América malo transporte malo pero barato es decir 35 pesos que se paga en el transporte ¿cuántos dólares es? ¿cuántos centavos de dólares son? 60 centavos de dólares me dice Braulio eso pagamos nosotros 60 centavos de dólares y tú te montas en una guagua en los Alcarrizo y Heriberto no dice y te lleva hasta el hipódromo entonces nosotros no estamos de acuerdo con los préstamos alegres y no estamos de acuerdo de que se tomen los préstamos y que este congreso este congreso lo suelte en banda que este congreso lo suelte en banda entonces asumamos nuestra responsabilidad yo voy a votar por este préstamo y nosotros vamos a votar por este préstamo pero nosotros le vamos a dar seguimiento porque estamos fiscalizando esa ley estamos fiscalizando esa ley y no sería coherente que nosotros estemos fiscalizando la ley 63 17 que no hemos reunido con todos los sectores y ahora vamos a decir un tema para el transporte y nosotros decir no vamos a oponer a eso eso no es coherencia ahora por lo menos este préstamo nosotros lo vamos a fiscalizar la comisión por el medio de derechos humanos que es una decisión que tomó y en ese sentido nosotros y yo llamo a todos los legisladores a que fiscalicemos todos los préstamos porque lo más fácil es legislar lo más fácil es legislar pero ese no es el rol que nos da la constitución ese es el último de los roles que nos da la constitución el primer rol que nos da la constitución a los diputados y senadores y a las diputadas y senadores es representar luego controlar y tercero fiscalizar y por último legislar entonces controlemos y fiscalicemos lo que aquí se apruebe porque es bueno venir aquí a decir discurso y después dejar el gobierno a que haga lo que le dé la gana con el dinero del pueblo que nosotros se lo aprobamos aquí muchas gracias presidente el colega Heriberto